Bache la cabeza Bache la cabeza Dios y patria, el día de hoy una persona de nacionalidad coreana contacta a una mujer por medio de una aplicación de citas y bajo la promesa de un encuentro sentimental, ésta induce a que el extranjero aborde un vehículo de transporte informal en un concurrido sector de la Comuna 14 de esta ciudad Momentos después de subir en el vehículo y una vez esté en tránsito, es abordado intempestivamente por dos sujetos quienes proceden a abortar sus pertenencias Afortunadamente la víctima logra inmovilizar el vehículo situación ante la cual reacciona la patrulla de la estación de policía Aranjuez logrando la captura de este sujeto quien es puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación